Un personaje recurrente en las novelas de Mario Vargas Llosa es el sargento Hipólito Lituma, aunque en esta obra, Lituma y los Andes, tiene el grado de cabo. Se le llama personaje recurrente a aquel personaje que aparece en varias obras de un mismo autor. No solamente lo hace Mario Vargas Llosa, también Gabriel García Márquez con su coronel Aureliano Buendía. Buenas noches, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!